Vamos a continuar con más información. Un hombre y una mujer acusados de raptar a un bebé de solo tres meses de nacido fueron presentados por la Policía Nacional Civil. El periodista Antonio Valladares nos explica cuál era su objetivo al arrebatar ese bebé. Ellos son Leonel y Estefanía Martínez, ambos acusados de raptar a un pequeño de tres meses de edad. Fueron pareja hace varios años y procrearon hijos, pero se separaron. Estefanía volvió a formar un hogar con otro hombre, de quien resultó embarazada nuevamente. Dio a luz hace tres meses. El recién nacido murió por complicaciones médicas. Ocultó ese hecho a toda su familia, asegurando que el bebé estaba en incubadora por su estado delicado. Tenía con mentiras al esposo de que no le había mencionado, realmente que el bebé había fallecido, ya que al parecer no permanecían todo el tiempo juntos, como parejas. De acuerdo a las autoridades, su plan consistió en identificar otro niño que hubiese nacido en una fecha cercana a la de su hijo. Convenció a su expareja de trasladarla en automóvil a una unidad de salud. Al llegar, le pidió prestado a su bebé a otra mujer. Entrada en confianza, se dieron a la fuga y fueron localizados por medio de cámaras de videovigilancia. Dicho vehículo había ingresado a lo que es la colonia Dolores, jurisdicción del barrio San Jacinto. Posteriormente salen estos sujetos de dicha colonia, pero en dicha colonia ya se queda en la vivienda la señora Aleida y con el bebé. Ahora ambos son acusados de privación de libertad, junto a otro menor de 17 años, quien según la PNC los acompañó en el viaje. Leonel Martínez se desliga de toda responsabilidad. Saber que también mentalmente ella está un poco mal, porque ya fingir ante toda la familia algo que no existe, pienso yo que no está bien de la cabeza. El menor privado de libertad ya fue devuelto a su familia. En los próximos días iniciará el proceso judicial contra los detenidos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.